Adián Peña, Ministro de Medio Ambiente, hoy en Paisandú por una actividad política vinculada al previsito del año que viene. Los temas ambientales están cada vez teniendo más importancia, un mejor lugar en la agenda. Estuviste en Glasgow hace poco en un encuentro mundial. Es así. ¿Cómo está posicionado Uruguay en ese sentido? Bien, estuvimos en esta cumbre, que es la cumbre de cambio climático a nivel global, que no se había realizado en el 2020. Había cierta expectativa en esta. Ahora, el próximo año tendremos la siguiente, pero fue una cumbre que dejó algunos resultados, sobre todo en lo que tiene que ver con las cosas que Uruguay pide, que Uruguay reclama, que son las posibilidades de financiamiento para países como el nuestro. Uruguay es un país afectado por el cambio climático. Esta ciudad es afectada por el cambio climático, es decir, las recuperantes inundaciones, lo que tiene que ver con las permanentes sequías, las olas de calor. Bueno, pero las ciudades con riviera, con costa, no solo en lo que tiene que ver con la costa marítima, sino también con ríos, como en este caso el río Uruguay, son ciudades afectadas. De hecho, nosotros estamos aquí trabajando en un programa, que es el Acuerdo Binacional, que son fondos del Fondo Verde Mundial, donde hay una serie de acciones previstas para el Departamento de Paisandú, que vamos a estar presentando seguramente en febrero con el Intendente, que es un programa que firmamos sobre finales del año pasado, donde vienen fondos y se utilizan en estos países. Esos fondos debían ser 100.000 millones de dólares por año, hoy no lo están siendo, y estamos negociando cuánto van a ser los fondos a partir del año 2025. Son fondos que los países desarrollados, ¿verdad?, deben aportar en la medida que son los causantes del problema del cambio climático. Entonces, allí se armó una hoja de ruta para mejorar en todo lo que tiene que ver con el financiamiento, y ese era uno de los reclamos de Uruguay. Entonces, entendemos que fue una cumbre positiva, digamos. En febrero vas a estar anunciando, junto al Intendente, algún adelanto, está vinculado a áreas protegidas, a los humedales... Tiene que ver con acciones en zonas inundables y con el aprovechamiento y la transformación, ¿verdad?, de zonas que en su momento hubo vivienda, para una redimensión, ¿verdad?, y valorizar esos espacios. Este proyecto son 6 millones de dólares que se aplican en los departamentos de Artigas, Salto, Paisandú, Río Negro. Hace poco estuvimos con el Intendente de la FLU, anunciando la intervención concreta en el departamento de Río Negro, y sobre todo en la ciudad de Frayventos. En febrero estaremos con la gente de cambio climático de nuestro ministerio, con la Intendencia y la Corporación Nacional para el Desarrollo, que implementa los recursos y la ejecución de las obras, contando exactamente de qué se trata lo que se va a desarrollar aquí en Paisandú. O sea, zonas que son inundables, que hoy están inutilizadas para hacer espacios públicos, ¿sí? Donde se ha realojado gente, ¿verdad?, y son espacios verdes, que van a transformarse en espacios públicos con otra valorización desde el punto de vista ambiental. Bueno, ¿algún otro adelanto? Bueno, y hay más acciones en Paisandú, que son las que... Estuvimos por presentarlas hoy, no pudimos coincidir con las agendas, pero en febrero lo vamos a estar presentando en detalle, nos parece bien importante. Hay una cantidad de recursos interesantes, más de un millón de dólares, que son para aplicar en el Departamento de Paisandú. Ajá, ha habido también reclamos de una agenda vinculada a áreas protegidas, ¿no? Creo que estuviste reunido con la gente de Gichón también en su momento. Y nosotros, aquí tenemos el área protegida de Montes del Quehuay, donde hicimos el llamado para el jefe y, digamos, el director del área como guardaparque, y estamos en un proceso de inclusión de las islas del Quehuay, ¿no? Del Varillal y las islas, la desembocadura del Quehuay, están en un proceso avanzado, ¿verdad?, para incorporarse como área protegida. Precisamente la semana que viene va a haber una reunión en Montevideo, donde se va a presentar este proyecto que viene muy avanzado, con varias ONG locales, y seguramente en el próximo año podamos estar decretando a las islas de la desembocadura del Quehuay, en particular la del Varillal, con el valor que ella tiene, como área protegida del país. Ese proceso viene bastante avanzado. Y hay otros temas que nos convocan en relación a Paisandú, como es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión de residuos, ¿no? Donde tenemos que seguir avanzando, donde tenemos que mejorar, donde tenemos que aumentar en la clasificación y en el proceso de ordenamiento en la línea del Plan Nacional de Recibos. Allí Paisandú viene muy alineado desde lo departamental en las líneas generales del Plan Nacional, que hemos presentado en este diciembre y que tiene líneas estratégicas al año 2032. ¿Cómo viene trabajando el Partido de Colorado en la coalición multicolor? Bueno, muy bien, somos socios y en el caso de Ciudadanos, nuestro sector es un socio clave del gobierno. Tenemos ocho diputados que le dan la mayoría al gobierno nacional y trabajando intensamente, en este caso, respaldando un instrumento clave en la gestión, que es la ley de urgente y consideración. Somos un sector que tiene una campaña propia, no de logo.uy, es una campaña con pata virtual, con una página web en la que pueden ingresar y ver los 135 artículos. ¿Qué decía antes ese artículo? ¿Qué dice ahora? ¿Y por qué lo defendemos? Estamos en una campaña más de tipo explicativo, de tipo informativo, no de acto político. Nos parece que es importante informar para que la gente, cuando llegue el 27 de marzo, tenga la mayor cantidad de elementos para votar. Para nosotros es un instrumento clave en la línea de las transformaciones, ¿verdad?, que el país decidió, que la ciudadanía decidió en el 2019. Bueno, un comentario más local. ¿Qué te parece la Costa Sanducera? Ah, fantástico. La verdad que ha sido un día muy largo llegar acá, tener este atardecer. Vos sos de Canelona y sí hay otros encantos, ¿no? Todo el país tiene sus encantos, pero la verdad que los atardeceres del río Uruguay son únicos, ¿no? Eso sí.